¡Espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya, 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 ya. ¡Sí, es su fin, es su increíble! No más, no más, no más. No, no, por favor, a mi esposa no se lo suplico, no, 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 no. Pero entonces, ¿para quién cree que nosotros trabajamos esto? ¿Para quién más? ¿Y no es para su esposa? Claro, es que ya tiene que saber. La clase de infeliz, la clase de cerdo con el que se casó. Escúchame. Ya, ya, por favor, miren, pido perdón. Sí, pido perdón, estoy arrepentido, no. No lo voy a hacer. Pero por favor, no dejen que mi esposa vea ni escuche esto. Su esposa va a ver y va a escuchar todo lo que usted hizo. ¿Listo? No, 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 no. Ni espérame lo que quieras, ¿sí? Pero mi esposa se va bien, se va bien con mis niños y yo me muero, por favor. No, no, pobrecito. Ahora sí pide que acabe, ¿cierto?